¡Bienvenidos, bienvenidos, 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 bienvenidos! ¡Arrancamos! ¡Une tu promo! Con ustedes, Paula Spinn y Matías Machado. ¡Arrancamos! ¡Comenzamos con todo! ¡Una nueva semana en una de tu promo! DJ Kitty está acá con nosotros. ¿Cómo está, Pablita? Claro que sí, encantadísima de estar un día más en una de tu promo. Y obviamente con esta hermosa barra, ¿no? Hermosa barra, hermosa barra que tenemos el día de hoy. Te comento que ya tenemos un montón de colegios clasificados. Cheito, por favor, mostrame los colegios que ya están listos. Bueno, chicos, rápidamente vamos a revisar ya la tabla de los colegios que están en nuestra tabla de clasificados. Les quiero contar que el colegio 3 de mayo fue el último colegio en ingresar y lo hizo con 320 puntos. Cheo, te comento que esta semana buscamos al 18º clasificado en una de tu promo. Y atención, porque solo clasifican algunos, ¿no? Claro que sí, de los 20 que ya están, solo los 16 mejores puntajes van a pasar. Muy bien, mucha atención con eso. Presentemos a los protagonistas, entonces. Claro que sí. ¿Cómo se van a estar participando? Vaya, Paulita. Claro que sí. Iniciamos con el equipo naranja, Colegio René Moreno. Con esa misma alegría, los chicos estuvieron con Matías en Conociendo tu Colegio. Y estamos listos en el Colegio de Gabriel René Moreno. Y se viene el concurso, se viene la competencia. Atención, los chicos van a empezar a saltar. En 3, 2, 1, tu promo. Pero ahí está, vienen a toda velocidad saltando. A ver quién llega primero. Y deja el pescado. Ahí está, perfecto. El último. A ver quién gana. Perfecto. A ver, ganadores. Los chicos, ganadores, los caballeros, sí. Esto es El Confesionario. Yo confieso que hay uno de mis compañeros que huele bien a aspetosín. Yo confieso que el año pasado mi curso siempre olía de hondo. Yo confieso que me sigue gustando mi ex. Yo confieso que tengo a los mejores deportistas en mi promo. Esto es El Confesionario. Muy bien, señores, tenemos talento, claro que sí, en este colegio. También Carla nos va a cantar una canción. ¿Qué canción nos va a cantar? El Color de Tus Ojos. El Color de Tus Ojos canta Carla. Yo le paso el micrófono. 3, 2, 1, tu promo. El color de tus ojos. Se robó mi atención. Te vas metiendo dentro de mi corazón. Dime que no se ha prohibido. Quizás me animo y te pido. Veréte el sábado a las 10. Perfecta en cualquier sentido. Con pantalón o vestido. Robas mi respiración. Ahí está. Muy bien, Carlita. Fuerte los aplausos. Continuamos con mucho más. Seguimos en un de tu promo. Soy el profesor Robert Manjón Mercado. Profesor tutor de la promo 2019 del colegio René Moreno Montero. Invitarlos a los chicos a que metan mucho ánimo en las competencias. Ellos pueden. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado esta nota desde Montero. Nos despedimos. Esto es la visita en el colegio. ¡Ven, Moreno! Ahí están los chicos que vienen desde Montero. El equipo naranja realmente se viene con muchas ganas, con mucha energía. Y va a buscar, por supuesto, un lugarcito el día viernes para intentar pasar a la segunda fase de Unitu Promo. ¡Vamos a presentar a los rivales! ¡Vamos a presentar al equipo azul! ¡Mucha energía para ellos! ¡El colegio Antonio Bacadíez! Mirá, y se vinieron con los bombos, con tambores, todo producido realmente excelente. Vamos a ver qué es lo que sucedía en la visita. ¿Qué pasará en el confesionario? Mirá. Estamos en el colegio Antonio Bacadíez. Venimos a conocer a los protagonistas de Unitu Promo. Venimos a conocer a la promoción. ¿Estamos a conocerlo? Acompáñame. Muy bien, ¿estamos listos para el primer juego? Ya están todos los participantes acomodados. Tienen que reventar el globito con la cola. Arrancamos en 3, 2, 1, tu promo. Parece que van a ganar las chicas, ¿eh? Parece que van a ganar las señoritas. Si no se tardan, si no tienen ninguna demora grande, van a ser las que ganan el primer juego del día. Pero atención porque vamos a tener otro más. Última señorita, última, último caballero. Último caballero, no. Queda una señorita, dos caballeros. Ganadoras las señoritas. Mi nombre es Fernando Mena. Soy director de la unidad educativa Antonio Bacadiez, EPDB Don Bosco. Desearles, primeramente felicitarles al programa Unitu Promo. Y también, al mismo tiempo, desearles éxitos a nuestros alumnos que van a participar en dicho evento. Muy bien, ya estamos listos para el próximo juego. Se están volando los conitos con el viento, por Dios. No puede ser, hay que tener cuidado. Chicos tienen que ganar ahora. No puede ser que las chicas, pero les ganaron como por una diferencia de dos personas. Una cosa terrible. Vamos a arrancar con el segundo juego. Tres, querían hacerlas ilusionar, claro, querían hacerlas ilusionar. Tres, dos, une, tu promo. Y ahora sí ganaron los chicos. Muy bien, empate, señores. Uno, uno. Una vez ganaron las chicas, otra vez ganaron los caballeros. Vamos al confesionario a ver qué tienen para decirnos. Esto es el confesionario. Yo confieso que el ladrón de lapiceros es Roberto. ¡Oh, my God! Yo confieso que la promo con la pre-promo no se lleva para nada. No, no, está mal esto ya. No, 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 está mal. Yo confieso que en mi curso los hombres nos paramos a tocar. Esto es el confesionario. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Esto fue la visita en el colegio. ¡Antonio Bancadiel! Bien, ya están los dos colegios preparados. La pasamos muy, pero muy bien en cada uno de los colegios. Y ahora tenemos que ir con la competencia porque ellos ya empezaron la competencia. Claro que sí, comenzaron en el Facebook con su fotografía de su colegio. Muy bien, vamos a ver entonces cuál de los dos colegios suma 50 puntitos. Cheíto, muéstrame. Rápidamente ingresamos a nuestra fanpage oficial, UNETUBROMO. Y vamos a revisar la fotografía del colegio Antonio Bacadiel. Les quiero contar que este colegio tiene un total de 87 me gustas. ¡Wow! Bueno, 87 me gustas. ¿El equipo naranja cuántos tiene? Vamos ahora con el equipo azul, chicos. Les quiero contar que el colegio René Moreno en la fotografía posteada en nuestra fanpage UNETUBROMO tiene un total de 269 me gustas para el equipo naranja. Muy bien, entonces 50 puntitos para el equipo naranja. Arranca con el pie derecho y la cosa está así. Ahora, son 50 puntos, vos decís, es poco, pero suma, ¿eh? Claro. Y aparte los chicos están viniendo desde Montero, te cuento. Iniciar con confianza también. Claro que sí. Eso es muy importante. Vamos al próximo juego. Primer juego de esta tarde. Esto es El Buen Mozo. El Buen Mozo. El Buen Mozo. Aquellos que lleguen de pie sumarán un valor de 10 puntos. Claro que sí, los chicos ya están listísimos para este gran concurso, Matías. Estamos preparadísimos, chicos. 10 puntos vale cada una de las postas que logren entrar hasta este lado de forma vertical. Comenzamos en 3, 2, 1. ¡Tu promo! Empezamos con todo. No se equivoque de lado, Paulita. Ahí viene el equipo azul a toda velocidad. Muy, muy rápido para mi gusto, pero de todos modos puede lograr sumar. A ver, llega. Muy bien, mirá, me sorprendió. Excelente el equipo azul. A ver, naranja no logra hacer mucho equilibrio. No se me caiga, amigo. Mirá el equilibrio que tiene el equipo azul. Increíble. Lo hace bien el equipo azul. Los chicos de Montero tampoco no se van a dejar. Ahí está llegando el equipo naranja. Perfecto, punto válido. Seguimos, continúa la competencia. Un minuto 24 segundos. Vamos a toda velocidad. Acá el que logre mayor puntaje. Va a ser el colegio. Ay, no, mirá. Se le caía de nuevo. No logra sentar muy bien el palito. ¿Puede ser, Cheo? El equipo naranja. Efectivamente, no tiene mucha suerte con el cilindro del equipo naranja. Todo lo contrario para el equipo azul que lo está haciendo muy bien acá en el Puigmoso. Se trata de la técnica. Creo yo que está... A ver, llega. Llega el equipo naranja. Perfecto. 10 puntos más para el equipo naranja. Y por el otro lado viene el equipo azul. A toda velocidad lleva un montón de palitos. Claro que sí. El participante del colegio azul es el colegio Antonio Baca Díez. Y del colegio naranja es el colegio René Moreno de Montero. Muy bien, 35 segundos. Se están quedando de competencia. Podemos observar. Lleva un poquitito, bueno, notoria la delantera del equipo azul. Pero de todos modos no se queda atrás. Y ahora como que le agarró la mano el equipo naranja. Empieza a sumar con continuidad 20 segundos. Restan en el tiempo. ¿Cómo ves la competencia, Cheito? Bueno, vamos ahí viendo que lo están haciendo bastante bien ya los participantes. Pero el tiempo, lastimosamente, se va a acabar. Y vamos a comenzar con la cuenta regresiva. Y decimos 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Paramos todo! Y vamos rápidamente a hacer el conteo del equipo naranja. ¿Hay alguna observación, Cheo? Todo correcto para el equipo azul. Muy bien, señor. Y equipo naranja también. Perfecto. 1, 2, 3, y 4 palitos para el equipo naranja. Vamos a ver cómo lo hizo el equipo azul. Claro que sí, por acá estamos con el equipo azul. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, y 8. ¡Uy! 8, 8, 6, 7, 7, 8. ¡Cheo! Los chicos no se dieron cuenta y son los ganadores. Se acordaron de festejar. Cheo, ¿cómo está el resultado? ¿Cómo quedó en realidad en este juego? Bueno, ¿cómo quedan los puntos acá en el buen mozo? Quiero contarles que el colegio René Moreno, el equipo naranja suma 40 puntos. Y el equipo azul, el colegio Antonio Bacadíez suma 80 puntos. 40 puntos de diferencia en este juego. ¿Y en el resultado parcial? ¿Cómo va? Revisamos rápidamente el resultado parcial. El equipo azul, el colegio Antonio Bacadíez, está con 80 puntos. Y el equipo naranja, el colegio René Moreno, está con 90 puntos. Y recordemos que tiene 50 extras por tener mayor cantidad en la fotografía. En nuestra fanpage, une tu promo. Está muy pegadito el puntaje, querido Matiaco. Están pegaditos, están pegaditos. Pero recién arrancamos, queda muchísimo de programa. Nos vamos a una pequeñísima pausa. Esto suene tu promo. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ah, Mari, siempre cuidando la alimentación de los demás. Se parece tanto a mi mamá. Uf, tengo que apurarme. Hola Fer. Siempre con el balón. Se parece a mi hermanito menor, corriendo y jugando de un lado al otro. Qué bien, llegará tiempo. Buen día doctor, mi docente. Con un carácter firme pero amigable como mi papá. En la Universidad Nacional Ecológica encontrarás fraternidad y confianza. Es como estar en casa. Es como estar en casa. Pobre y pa' atrás. Sagitario. Tenga lo que tenga. Y aunque la mantenga. Algo que conmigo se venga. Algo que conmigo se venga pa' acá. Sagitario. Luces y sonido. ¿Quién podría imaginar que estas manos llegarían a salvar vidas? Cada día más personas se forman profesionalmente para ello. En la Universidad Nacional Ecológica sabemos que una formación integral es importante para un profesional en salud. Y también que no deben existir fronteras para que nuestros egresados puedan ejercer su trabajo en beneficio de la sociedad. La UNE reunió todas esas manos por una buena causa. Ven y une las tuyas también. Los Cedros Resort and Convention Center. Atrévete a vivirlo. Crecer es parte de la vida. Y la vida está llena de sueños. En la UNE podrás optar por una de nuestras carreras empresariales. Administración de Empresas, Derecho, Auditoría Financiera o Ingeniería de Sistemas de Gestión. En la Universidad Nacional Ecológica te ayudamos a que tus sueños se hagan realidad. Estamos de retorno y continuamos con la diversión en UNE TU PROMO. Claro que sí, quiero hacer una invitación para vos que todavía no nos seguís en nuestras redes sociales. Este es el momento que lo comiences a hacer. Tal y como sale en pie de pantalla, une tu promo. Este es el momento que le des like, etiquetes y compartas con todos tus amigos. Y si vos sos de la promo y todavía no has participado, este es el momento que lo hagas. Con el número que sale en pie de pantalla, comunícate y hace que tu promoción esté presente aquí. Matías. Tengo que hablarte de la Universidad Nacional Ecológica. Claro que sí, si no la conoces podés darte una vueltita y ver las instalaciones que realmente están espectaculares. Por supuesto también te tengo que hablar de que la UNE te invita a conocer su Facultad de Ingeniería. Sí, donde te ofrece las carreras en Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Ambiental e Ingeniería en Sistemas de Gestión. Claro que sí, contá con una amplia variedad de salida laboral estudiando Ingeniería en la UNE. Las inscripciones ya están abiertas. Inicio de clase 5 de agosto. Para mayor información comunícate al 3627482 o también podés hacerlo al 3363947. Visita nuestro fanpage. Estamos como Universidad Nacional Ecológica. Vamos al próximo juego. Se viene con todo el colorín colorado, mirá. Colorín colorado. Un participante de cada equipo tratará de memorizar la mayor cantidad de colores posibles en el orden en que han sido puestos. Existen 12 casilleros y solamente tendrán 15 segundos para poder memorizarlos. Por cada color acertado, los participantes ganarán 10 puntos en favor a su colegio. Claro que sí, nuestros competidores ya están listísimos, Matías. Estamos preparadísimos para arrancar el colorín colorado. ¿Cómo están de memoria? ¿Cómo están de memoria por acá? Buenísimo. Buenísimo. ¿Promedio? 97. ¡Epa! ¿De verdad? ¿Es verdad? Sí, 97 me dice el colegio. No, por las dudas, yo le pregunto al curso. Ahí, ¿cómo estamos de memoria, promedio? Por algo la han escogido seguramente, Matías. ¿Cómo estás, amigo? ¿Tu nombre? Jairo. Bueno, Jairo, ¿qué tan bueno sos en el colegio? Regular. ¿Cuál es tu promedio? 30. ¿Cómo que 30? ¿Cómo que 30? Por favor. 300, ya. Ya está aplazado, ya. No, no, no. Otro, diga otro más elevado, por las dudas. Más que sea mienta, pues. 70, diga. ¿Ahora estamos sobre 100? Ah, 80. 80, ya, mucho mejor. Ah, ok, ahora sí. No, ahora sí, ahora sí me cerró. Bueno, atención, vamos a arrancar con el equipo color azul, ¿sí? En la competencia. Cheito, por favor, abrime el panel. Atentos, equipo azul, tienen 15 segundos. En 3, 2, 1, ahora. A memorizar los colores. Equipo azul, mucha concentración y muy atento con cada uno de los colores que tenemos en el panel. Esto es el colorín colorado. Atentos, chicos, que se acabe el tiempo. ¡Tiempo! Empezamos, casillero número 1. Rojo. Rojo. Y es rojo, correcto. ¡Correcto! Seguimos, casillero número 2. Celeste. ¿Qué color? Celeste. Celeste. ¡Correcto! Correcto, seguimos, casillero número 3. Amarillo. Amarillo. Y es incorrecto, estaba el rojo. Seguimos, casillero número 4. Verde. 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 ¡Correcto! Seguimos, casillero número 5. Amarillo. Amarillo. Y es amarillo, correcto. Correcto. Seguimos, casillero número 6. Amarillo. Amarillo nuevamente. Atentos, ¡correcto! Correcto. Seguimos, casillero número 7. Verde. Verde. Y es verde. ¡Correcto! ¡Guau! Muchas aciertas. Casillero número 8. Celeste. Celeste. Atentos, incorrecto, estaba el rojo. Seguimos, casillero número 9. Celeste. Celeste. Incorrecto, estaba el rojo nuevamente. Casillero número 10. Celeste. Celeste. Y es incorrecto, verde. Seguimos con las dos últimas. Casillero número 11. Celeste. Celeste. Y es incorrecto, amarillo. Vamos con la última, casillero número 12. Celeste. Celeste. ¡Epa! Y es celeste. Correcto. Muy bien, el equipo azul. Pasamos por este lado, vamos con el equipo naranja. Abrimos, por favor, el panel, Cheito. Atentos, equipo naranja tiene 15 segundos en 3, 2, 1, ahora. A memorizar, tiene que memorizar el equipo naranja. Todos, todos los colores, uno por uno le vamos a preguntar. A ver, 10 puntos cada cierto. Atentos, equipo naranja, se acaba el tiempo. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¿Qué color se encuentra detrás del casillero número 1? Rojo. Rojo. A ver, rojo. ¡Correcto! Muy bien, en el número 2. Celeste. Celeste. Y es celeste. Bien, detrás del casillero número 3. Azul. Azul. A ver, está el azul. ¡Correcto! Número 4. Amarillo. Amarillo. ¡Correcto! ¡Muy bien! En el número 5. Amarillo. Amarillo de nuevo. A ver. ¡Ay, verde! Incorrecto. Verde. Continuamos. Vamos al número 6. Amarillo. Amarillo. A ver, ¿está el amarillo? ¡Correcto! Muy bien. En el número 7 se encuentra el color. Rojo. Rojo. A ver, ¿está el rojo? Incorrecto, celeste. ¿El 8? Azul. Azul. A ver. Azul. ¡Ay, se le dio vuelta! Estaba el rojo. ¡Epa! Número 9. Azul. Azul. Rojo. Incorrecto. Número 10. Celeste. Celeste. Está el celeste. ¡Ah! Incorrecto. 11. Celeste. Celeste. Ahora sí dice celeste. No, azul. Incorrecto. Y en el número 12, ¿qué color estaba? Celeste. Ahora sí, el celeste. A ver si está por ahí. ¡Uy! Amarillo. No era. Bueno, está bien. Está bien. Son cinco aciertos. ¿Cómo quedó el resultado, Cheo? Bueno, chicos, vamos rápidamente a ver cómo quedó el resultado acá en el colorín colorado. Presten mucha atención, chicos, porque está de la siguiente manera. Les quiero contar que el equipo naranja, el colegio René Moreno suma 50 puntos acá en el colorín colorado. Y el equipo azul, el colegio Antonio Bacadíez suma 70 puntos. Excelente. Excelente el equipo azul por 20 puntitos gana. Resultado parcial, Cheo. Atentos, chicos. Vamos a ver cómo está el marcador puntaje general. Está de la siguiente manera. Presten mucha atención, 140 puntos para el equipo naranja, el colegio René Moreno. Y para el equipo azul, el colegio Antonio Bacadíez, 150 puntos. Nada, 10 puntitos de diferencia. Es muy poco, Pau. Puede pasar cualquier cosa. Se puede dar vuelta la situación. Se pueden sacar mayor ventaja. Recién arranca esto. Claro que sí. Nos vamos a un pequeño corte publicitario. Y ya seguimos con más de UNETUPROMO. Hola, chicas. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Ah, Mari. Siempre cuidando la alimentación de los demás. Se parece tanto a mi mamá. Uf, tengo que apurarme. Hola, Fer. Siempre con el balón. Se parece a mi hermanito menor, corriendo y jugando de un lado al otro. Qué bien, llegará a tiempo. Buen día, doctor. Mi docente. Con un carácter firme, pero amigable como mi papá. En la Universidad Nacional Ecológica encontrarás fraternidad y confianza. Es como estar en casa. Sanitario, luces y sonido. Quiero que le dé, 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 que le dé. Quiero ser la traer. Mientras empujas a ese booty pa' atrás. Sagitario. Tenga lo que tenga. Y aunque la mantenga. Algo que hay conmigo se venga. Algo que hay conmigo se venga pa' acá, pa' acá. ¿Quién podría imaginar que estas manos llegarían a salvar vidas? Cada día más personas se forman profesionalmente para ello En la Universidad Nacional Ecológica sabemos que una formación integral es importante para un profesional en salud y también que no deben existir fronteras para que nuestros egresados puedan ejercer su trabajo en beneficio de la sociedad La UNE reunió todas esas manos por una buena causa ¡Ven y une las tuyas también! Los Cedros Resort and Convention Center ¡Atrévete a vivirlo! Crecer es parte de la vida Y la vida está llena de sueños En la UNE podrás optar por una de nuestras carreras empresariales Administración de Empresas Derecho Auditoría Financiera O Ingeniería de Sistemas de Gestión En la Universidad Nacional Ecológica Te ayudamos a que tus sueños se hagan realidad Continuamos, continuamos, continuamos Esto es UNE TUMROMO Seguimos, seguimos, seguimos Claro que sí con UNE TUMROMO Momento de hablar sobre Sagitario Luces y sonidos Por supuesto no podían faltar las luces y el sonido de Sagitario Acá en el estudio de UNE TUMROMO Pero si vos querés realizar una buena fiesta en este mes Tenemos grandes descuentos para que vos y todos tus compañeros la pasen genial Con Sagitario Claro que sí querido Matías Contarte que si tenés tu hermana, tu prima Que ya se viene en sus 15 años Te cuento que Sagitario cuenta con muchos paquetes Desde el más caro hasta el más barato O sea para todo bolsillo Imagínate Cheito, ¿a qué número nos podemos contactar? La gente puede llamar a Sagitario Eventos al 342-0490 Para cualquier acontecimiento social que ustedes tengan Muy bien Cheito, dicho esto nos vamos con el próximo juego Esto es La Piñata Latente La Piñata Latente Debajo de un arco de metal estarán colgados dos globos grandes desinflados En la medida en que los participantes vayan respondiendo las preguntas de cultura general El participante que no se equivoque deberá inflarle 10 veces en la cabeza el globo al participante del equipo contrario En caso de que el globo explote El participante que hizo explotar el globo en la cabeza del otro Ganará 30 puntos más Sumados a la cantidad de preguntas acertadas que este tenga Ya están los chicos listísimos para esta gran competencia, Matías Claro que sí, vamos a comenzar la competencia Quiero hacerles recuerdo que el colegio que reviente el globo suma un total de 30 puntos Paola, arrancamos con el equipo naranja Claro que sí, arrancamos con las preguntas ¿Cuánto es 9 más 5 menos 5 por 9? Menos 5 por 9 9 más 5 menos 5 por 9 Repetimos ¿Cuánto es 9 más 5 menos 5 por 9? 81 ¡Correcto! Muy bien La respuesta es correcta Muy bien Siguiente pregunta Vamos para el equipo color azul ¿De qué color es la bandera de Pando? Rojo y blanco Rojo y blanco dice La respuesta es incorrecto Blanco y verde 10 infladas Vamos Equipo naranja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Siguiente pregunta Claro que sí ¿Qué nombre tiene el cantante boliviano que participó este año en el reality La Voz de México? El cantante, ¿su nombre o el que representa? Nombre, nombre Nombre del cantante León no sé qué Incorrecto Incorrecto Seguimos Leo Rosas era la respuesta correcta Teníamos que decirlo completo Chicos, vamos a pedirle al participante del equipo azul que se mueva un poquito para que esté bajo el globo, por favor Sí, ok, un poquito más acá para que esté bajo el globo, pero él ya está preparadísimo para inflar, ¿no? Vamos, vamos 1, 1, bajamos Ok, esperá que se acomoda Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Perfecto, pregunta para el equipo de color azul ¿Cómo se llama el destacado tenista Beniano que se destaca actualmente en torneos internacionales? Ni idea, ¿no? La sabe la respuesta correcta Vamos 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 con las 10 citadas Equipo naranja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Continuamos Ojo ¿A qué nación el libertador Simón Bolívar bautizó como su hija predilecta? A Bolivia ¡Correcto! Respuesta correcta Continuamos, vamos con la pregunta para el equipo color azul Dice así ¿Quién fue el primer europeo en ingresar al actual territorio de Bolivia durante la colonia? Respuesta incorrecta Correcta Alejo García Vamos con las 10 citadas Vamos equipo naranja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Paramos ¡Ay, ay, ay! Próxima pregunta Seguimos ¿A quién envió Francisco Pizarro a colonizar la región? ¡Coyas! Explotó el lobo sobre la cabeza del equipo azul 30 puntos más para el equipo naranja Lo sorprendió Se sorprendió, ¿no? Se asustó Se sorprendió Y él estaba súper listo para inflar La verdad que sí Bueno Cheito, el puntaje Bueno chicos, vamos a ver cuántos puntos van sumando los equipos acá en la piñata latente Les quiero contar que el equipo azul colegio Antonio Baca 10 lastimosamente no suma puntos Cero Sin embargo, el equipo naranja, el colegio René Moreno suma 50 puntos Muy bien, el colegio René Moreno 50 puntos en este juego Resultado parcial Cheo Revisamos ya mismo el resultado parcial Presten mucha atención porque está de la siguiente manera El equipo azul colegio Antonio Baca 10 está con 150 puntos Y el colegio René Moreno está con 190 puntos Llegó el momento de irnos a un pequeño corte publicitario Pero ya retornamos con más de UNETUPROMO Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ah Mari, siempre cuidando la alimentación de los demás Se parece tanto a mi mamá Uff, tengo que apurarme Hola Fer Siempre con el balón Se parece a mi hermanito menor Corriendo y jugando de un lado al otro Qué bien, llegará tiempo Buen día doctor Mi docente Con un carácter firme pero amigable como mi papá En la Universidad Nacional Ecológica encontrarás fraternidad y confianza Es como estar en casa Sagitario, luces y sonido Y quiere que le dé, quiere que le dé, quiere que le dé, quiere que le dé Que no se la trae Mientras empujas ese booty pa' atrás Sagitario Tenga lo que tenga Y aunque la mantenga Algo que conmigo se venga Algo que conmigo se venga pa' acá, pa' acá Sagitario, luces y sonido ¿Quién podría imaginar que estas manos llegarían a salvar vidas? Cada día, más personas se forman profesionalmente para ello. En la Universidad Nacional Ecológica, sabemos que una formación integral es importante para un profesional en salud y también que no deben existir fronteras para que nuestros egresados puedan ejercer su trabajo en beneficio de la sociedad. La UNE reunió todas esas manos por una buena causa. Ven y une las tuyas también. Los Cedros Resort and Convention Center. Atrévete a vivirlo. Crecer es parte de la vida. Y la vida está llena de sueños. En la UNE, podrás optar por una de nuestras carreras empresariales. Administración de Empresas, Derecho, Auditoría Financiera o Ingeniería de Sistemas de Gestión. En la Universidad Nacional Ecológica, te ayudamos a que tus sueños se hagan realidad. Estamos de vuelta y continuamos con la diversión en UNE TU PROMO. Seguimos, continuamos en UNE TU PROMO. Atención, se viene el último juego del día, pero antes tengo que decirte algo muy, muy importante. A ver. Y por supuesto que estoy hablando acerca de Los Cedros. 50 pesos la entrada, Cheo. Un regalo espectacular para todas las promociones. Tienen que aprovechar las vacaciones invernales. Venirse, conocer Los Cedros. Estamos ubicados muy cerquita de la ciudad a media hora. Sobre la W Vía La Guardia se encuentran Los Cedros Secor Resort. Con hermosos espacios verdes, piscina, buena comida y lugares para practicar deportes extremos. Ahora te abre su puerta para que los disfrutes en su totalidad por tan solo 50 bolivianos. Sí, estás escuchando bien. 50 bolivianos. Una oferta válida únicamente por el mes de julio. Pedí mayor información a través del número 35003716. O también podés hacerlo al 77070082. Los Cedros. Nos vamos afuera. Nos vamos afuera al último juego del día de hoy. Esto es El Kamikaze. El Kamikaze, Matías. Nos encontramos en exteriores de la Universidad Nacional Ecológica para este gran juego y muy divertido, por cierto. Permiso. El Kamikaze, Matías. Che, entré rapidito porque quiero decir que este juego no sería posible sin Globo Loco. Así que le mandamos un beso enorme, un saludo muy grato a toda la gente de Globo Loco. Los inflables más variados ahora los trae a tus eventos Globo Loco para juntes familiares, quermeses, cumpleaños o cualquier otro acontecimiento tenemos lo que tú necesitas. El toro mecánico, los autos chocadores o el meltdown. Son apenas algunos de los juegos que disponemos para chicos y grandes en Globo Loco. Hacemos de tu evento algo inolvidable y divertido. Solo marca al número que aparece al pie de pantalla. Globo Loco es marca registrada y servicio garantizado, Paulita. Claro que sí, Matías. Llegó el momento de arrancar la competencia. Arrancamos en 3, 2, 1. ¡Tu promo! Vamos con todo al Kamikaze el día de hoy, cruzando los obstáculos. Los chicos, con cuidado. No se me van a hacer daño, no van a pasar por lugares donde no tienen que pasar porque producción se va a hacer cargo de descontar los puntos. Así que con mucha carla. ¡Qué chicos! Impresionante cómo están participando el día de hoy. Mirá esa emoción, qué destreza. Están corriendo súper rápido estos chicos. La verdad que sí, la verdad que sí van muy rápido los chicos. Están en sentido el día de hoy. Esperemos que sigan las reglas para que no se les descuenten puntos. Ahí vemos al equipo azul que está subiendo las escaleras y de igual manera lo está haciendo el equipo naranja. Claro que sí, están muy emocionadas. Las chicas también participan con mucha fuerza. Vemos cómo el equipo naranja ya está llegando. Te cuento, Paulita. Ahora estamos en el último juego del día de hoy. Observamos a los participantes. Y te cuento que mañana tienen la chance los chicos de seguir sumando puntos para buscar un lugarcito el día viernes. Y de ahí pasarían a la segunda fase, bueno, los ganadores, por supuesto, ¿no? Claro que sí, querido Matías. No es por nada tanta emoción de parte de los chicos. Vemos la barra alentando también. Y bueno, obviamente el tiempo está corriendo. Un minuto, 15 segundos, vamos hasta el momento. Les restan 40 a los chicos, 40 segundos. Se cae y toma, mirá, mirá, se cae el equipo naranja y toma la punta. El equipo color azul ahí se traban, ¿eh? Están cansadas. Están cansadas y eso se nota. Vamos, Karen, quita la barra. No sé, del azul del naranja será, Karen. Mirá, lo que yo estoy viendo es cómo los chicos trepan la escalera increíble. ¿Cómo van al mismo tiempo, Matías? Caen al mismo tiempo, van muy parejos, ¿eh? No se sacan mucha diferencia. Recta final. Uy, cae el equipo azul, por Dios, qué porrazo. Vamos, el equipo naranja. Pasa, vamos entrando a la cuenta regresiva, Paulita. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Pasa, Paulita, ahí, perfecto. Vamos a hacer el conteo. ¿Cómo le fue al equipo naranja? Ya terminó. Ya terminó, ya terminó. Es la emoción, la adrenalina, querido Matías. Claro, vamos a hacer el conteo del equipo naranja. Uno. ¿Hay infracción? Perdón, ¿hay infracción? Vamos a rebobinar. ¿Hay alguna infracción? ¿De qué equipo? A ver, producción, dígame. Ok, hay una infracción. Uno. Chicos, lo sacamos. Este era el que había votado, lo volví a levantar. Ahora sí hacemos el conteo oficial. Uno, dos y tres. 30 puntos para el equipo color naranja. Vamos a ver cómo lo hizo el azul. Claro que sí, por este lado tenemos al equipo color azul. Queremos saber si tienen infracciones. Tres infracciones. Las vamos a sacar. Uno, dos y tres. Desde aquí comienza el conteo, chicos, para el equipo azul. Uno y dos. Solamente suman dos cilindros. Querido Matías, ¿qué te pareció esta competencia? Muy buena, muy buena, pero mirá que no sumaron tantos puntos los chicos. Te voy a decir, a continuación, el colegio René Moreno de Montero sumó 30 puntos en este juego y 20 puntos sumó el colegio Antonio Baca 10. Te comento cómo estamos en el resultado parcial, ¿no? Porque tenemos todo el día de mañana. Claro que sí. El colegio Antonio Baca 10 suma un total de 170 puntos. Y el colegio René Moreno, que viene desde la ciudad de Montero, 220 puntos. Están peleados. Están peleados. Todavía falta mucha competencia y quedan muchos juegos, chicos. Así que hay que ponerle ganas. Hay que ponerle ganas, pero eso va a ser el día de mañana porque hoy nos despedimos. Chau, chau. Espero que les haya gustado. Esto fue UNE, TU PROMO. UNE, TU PROMO. UNE, TU PROMO.